Estamos estrenando esta casita que le hicimos a los bebés, a Savita, al bebé Tuki y a Pante. Y ya están comenzando a estrenarla. Miren cómo les están los manitos. Y Tuki ya está comprimiendo el cuerpo. Vean. Les ha echado la mano postrada por Tuki. ¡Sómate! Y Tuki también. Tuki le mete las manos de afuera para adentro. Y el bebé le saca por cualquier hueco la muerde. Y Tuki se la muerde. ¡Miren qué lindo! ¡Qué hermoso! Y llegó Savita a mirar el juego. Eso está muy divertido, Tuki. ¡Miren eso! ¡Mira Tuki! Está muy lindo ese juezito. ¡Mira! Allá está Savita al fondo. ¡Mira! Salió el bebé. Y se va a volver a meterlo. Ahí están los tres. Falta que Savita se integre. ¡Ven Savita! ¡Te integres un jueguito! ¡Ay! Tú, ¿qué es amor? ¡Venle la manito! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mira la mano! ¡Ay, amor! ¡Qué juego tan lindo! ¡Tuki está más divertido que el bebé! Porque Tuki le mete las manitos a ver si le encuentra algo. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren eso! El bebé le saca la mano y tú, ¿qué haces así? A morderse. Y Sarita está toda hermosa. ¡Mira todo! ¡Ay, Tuki es hermoso eso! ¡Ay, no sé si nos va a divertir esa cajita! ¡Mira eso! ¡Ya se acostó! ¡Ya se acostó! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Vean sus decisiones! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Qué divertido! ¡Hermosos!